Música Ayuda directa se inició en el 2004 cuando todos recordáis esa catástrofe natural que hubo del tsunami en el sureste asiático. Cuando me enteré de la noticia de que había habido ese macrosunami que había arrasado con tantas cosas, pues no me pudo frenar nada y me fui allí a ayudar y a ver qué podía hacer. Allí surgió la idea de ayudar a los demás. Naciones Unidas nos registró el proceso internacional número 15 que decía, oye, caray, qué rápido se había sido. Llegamos inclusive antes que bomberos españoles u otros muchos países que fueron a ayudar y muchas otras ONGs. Para ayudar a los niños o estás en el sitio ayudando a los niños o buscas otro medio de cómo ayudarlos. Entonces nosotros siempre nos había ocurrido de que si podemos ayudar a las madres, nunca, nunca, ninguno de nosotros ha estado en mejores manos que las de nuestra madre. Entonces pensamos de que si ayudábamos a las madres, pues las madres le iban a dar con lo que ellos podían, con esa ayuda iban a poder tener cultura los niños, iban a tener salud y iban a tener un bienestar que en aquellos momentos no lo tenían. Empezamos con unas máquinas de coser que les comprábamos a las madres y hacíamos unos pequeños talleres. Y bueno, pues eso funcionó durante bastante tiempo y montamos 32 talleres. Talleres chiquitos, pero que habían dos, tres, cuatro máquinas de coser y que había trabajo para ocho mujeres inclusive, ¿sabes? O sea, porque luego se hacían turnos. Nos pusimos muy optimistas y dijimos, vamos a ir más allá. ¿Cuál es la zona del mundo más afectada por la pobreza? Evidentemente todos la conocemos que es África. Encontramos una zona que le llaman las IT de la solidarité, que es un recinto, un gueto más que un recinto, donde el gobierno guineano ha refugiado a todas aquellas personas descapacitadas, invidentes, con malformaciones y hay como unas mil personas que viven en una zona muy, muy, muy precaria. Y no tenían agua, no tenían luz, en una situación bestial. Bueno, pues entonces nos dedicamos a ayudar a esta zona. Una de las cosas que le hemos hecho a ese hospital es plantarle un pozo al lado para que tengan agua corriente. ¿Os imagináis un hospital sin poder tener agua? ¿No puede ser las malas manos? Es bestial. Pues también estamos ayudando ahí. Pensamos de que era nuestro techo. Nuestro techo, ya no podemos ir más allá porque no somos una ONG muy grande. Pero luego pasó también que hubo un terremoto en Haití. Como yo tenía experiencia de rescates, de algunas otras cosas que yo había hecho y tal, pues se me ocurrió, voy a ir a Haití y me prometí a mí mismo, no voy a hacer nada. Nada más voy a ayudar en el momento puntual del terremoto, pero no vamos a iniciar ningún proyecto más. Lo cual, esas cosas, se me da muy mal y no puedo cumplir con mi palabra. Cuando vas allí ves tanta miseria, tanta gente que lo necesita y tal. Al final buscamos un proyecto, pero fuera un proyecto sencillo de trabajar, que no requiriera de que tuviéramos que hacer muchos desplazamientos, algo que estuviera medio estructurado. Entonces buscamos colegios y orfanatos donde poder ayudar. Para estos proyectos internacionales lo que mayoritariamente necesitamos es dinero. Así que nos va muy bien, como nosotros montamos pequeños festivales y hacemos algunas paraditas en actos que hay en nuestra ciudad para recoger dinero, pues también necesitamos que hayan colaboradores que quieran estar ahí, que divulguen nuestro trabajo. Entonces, pues a lo mejor si no tienes cómo económicamente podernos ayudar, puedes venir con nosotros y disfrutarán mucho porque hacemos cosas muy divertidas y encima es una forma de colaborar y de concienciar. Gracias. 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 Gracias.